Pobre del que se lo cachen, fuera de toda cordura, pobre del que se lo cachen, nunca olvida su ave... Estos se portaron retadores con la policía. ¿Y lo retaste al policía? ¿Cómo que me anda robando? ¿Qué dijo? Que no... No quiso, no quiso que después lo iba a ver el día que quiera. ¿Así te dijo el policía? No, que después nos veíamos el día que quiera. ¿Y si lo vas a buscar? ¿Dónde? ¿Y si lo vas a buscar? Pues no, no digo nada. ¿Eres rencoroso? Las piedras rodando se encuentran, nomás eso. Y este joven dice que invitaba a su amigo a dormir en casa, ya que pernoctaba en la vía pública, y que por eso lo detuvieron. Porque pues él a veces, yo sé que se queda a veces de noche, y pues yo le dije que sí se iba, y fue el error de sentarme, y pasaron y me subieron. ¿Pensaron mal pues? Pues yo pienso a lo mejor, pero pues ni lo hago. ¿A qué te dedicas que es? Yo he trabajado, vendía la ensería. Este otro se encuentra muy molesto porque en Tlaquepaque dice que no llega la policía cuando se necesita. En San Martín habló, me falta un montón de servicio. Más que nada la seguridad, la seguridad, los policías, todo, o sea, todo. Hay muchos borrachos por ahí. Hay muchos borrachos. Hija. Por parte, este hombre se encuentra muy furioso contra los uniformados. Aquí todos los días por los policías y con sangre. ¿Es ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, unos primeros son. ¿No te gustan los policías? Ahorita no. Inhalando el mismo. Inhalando con sol. ¿No quiere a los policías? Pues no, no, no se manifiesta un poco mal de la policía de Guadalajara. ¿Por qué no quiere ser la policía, señor? Porque son así, ya sabes cómo son, ya sabes cómo son. Pero también, este ofendió a la policía, pero lo niega. ¿Nos ofendió a Ventura? Sí, claro. A mí y a mi compañero nos ofendió. ¿Perdón? Sí, el 10 de mayo. ¿Sobiembre? Ah, pues a la mañana. Sí, pero no. ¿No puede ser la mañana? No, créeme que yo lo dije en un mal momento, cuando estaban, pues, ellos a un lado malinterpretaron las cosas y ya. Así. Ya, ahí muere, ya no quiere decir nada. Yo disculpe. Sí, disculpe, sí ya. Y aunque la maldición bíblica sentencia que te ganarás el pan con el sudor de tu rostro, ¿estas muchachas o serán muchachos? ¿Quién sabe? Se lo ganan, pero titiritando de frío. Está mucho frío. Sí. Claro. No pueden traer nada, así que bien nomás. No, nos quieren cuidar, mire. ¿Qué? Porque nos duele a acto. Los clientes así los quieren. Así es, y no, quien nos enseña no vende. Así es, tenemos que enseñar para vender. Claro. Los hombres nos calientan. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. ¿Quién eres? Jennifer. Jennifer, ¿no tienes frío? Poquito, pero no me aguanto. ¿Mandé? No, para nada, tío. Tengo mucha marra. Sí. ¿Invítame a mí, a mí? Muy bien, mi amor, les ha ido. Muy bien, no me quejo. ¿No? Ajá. ¿Te gusta guardar la cara? Sí, mucho. Salvador Chávez, Noticieros Televisa. Vamos esperando, a ver quién nos lo quita. El de la antropega, para saber qué. Aquí quiere.